Yo le estoy diciendo al hermano bacano que me agarran a pedradas en la noche en la casa, hermano. ¿Está buena la sandía de hombros? Sí, hermano, está dulcita. Pues es falta de respeto. El día que le hagan una pasada a sus hijos míos, dígame por favor. Y Santos no me agarró a pedradas el otro día de ahí. ¿Por qué no me hubiera dicho a mí? Porque no molestaron. El cipote suyo de ahí me agarró a pedradas. Efectamente usted me lo hubiera dicho. Ahora que iba para arriba el cipote, no estaba tratando de hombros. Miren, el cipote suyo con el otro hijo de crianza. Me estaba diciendo, dejo chancho, bañátele. Ahí está el testigo. Dejo chancho, bañate. ¿Vas a agarrar el juego? Dejo chancho. ¿Cuál de ellos? El grande. El que pasa aquí. Sí, uno que se llama Calín. Elías. Elías. Vamos a darle cobertura a la casa en este momento. Miren, encontramos a Don Cosme. El toro capón. Don Cosme. Está caliente la temperatura. Está caliente usted. Oye, ¿qué se está? Don Cosme. Don Cosme. Don Cosme. La temperatura está fuerte, fuerte. Está fuerte. Está como unos 40 de temperatura caliente. Más. Más, verdad. Así ya lo que se siente. Sí. Sí, está caliente. Lo que se siente. Vaya a comer sandía allá. Don Cosme. Allá hay sandía. Allá hay fresco. Vamos a ver. Vamos a ver el recorrido por la casa. ¿Cómo va? Miren, ya va bien arriba. Saludos al mero toro desde Sur Choluteca. Siempre activo viendo videos, dice Franklin. Saludos desde Chicago. Bacano, ya lo extrañaba. Dice Marvin Vázquez. Apareció Don Blas. Dice me alegro ver el pastor ahí. Acá está el pastor. Algunos malos entendidos, pero aquí estamos. Miren, así va en este momento la casa de Don Blas. Hay que compartir la transmisión ahí. Ayúdenos a compartir ahí en vivo el video. Bueno, acá podemos ver allá. Ahora creo que sí se va a ver el río. Vamos a ver si podemos verlo. Allá se viene el río. Vamos a ver si ya se acercamos la cámara. Mire, de allá. De allá. Aquí trae el agua Don Blas. No es fácil llenar estos barriles de acá. Vamos a ver si. Bien. Pero han trabajado aquí, pues. Se ha acabado el agua. Hay que compartir. Hay que compartir. Saludos de Chicago. Bacanos ya los extrañaba. Dice saludos Don Cosme. Unidos jamás serán vencidos. La unión hace la fuerza. Dice Alfredo Matías, el mero toro. Vamos a ir por acá. Bueno, y miren. No paran. Rumbándoles con todo. Mire la temperatura. Vamos a ver si podemos mirar allá. Miren. Bueno. Aquí andamos. Estamos comiendo sandías. Venga, Don Blas. Don Blas, vengase para acá. Rumbándoles con todo. ¿Qué es sandía? ¿Ya comió sandía usted, Pastor? Ya, ya. Gracias. Venga, para acá, Don Blas. Queremos. ¿Cómo miras el proyecto, Don Blas, Mati? No. Con poco. Con poco va agarrando forma. Yo le compré un porrón porque aquí usted tiene un porrón ahí. No, ve. Mira, Don Blas. Me trajo un porrón. Va agarrando forma. Para que haga caer la muñeca. Aquí el porrón que tiene ahí está muy negro. Ya me voy a casar. ¿Con quién? ¿Otra vez, Don Blas? ¿Otra vez? Agarro un porrón. ¿Aquí es que presenté al otro día por el canal? Bombazo. Oye. Así va a ser mi esposa. Ya me voy a casar. ¿Cómo es que llame ella? ¿Se llama? ¿Tito, ayúdeme? ¿Marisela? No. Madriela. ¿Ese es el nombre de ella? Madriela. Esa es una muchacha blanquita. Madriela. Madriela. Es el nombre de ella. Si usted no la trae a presentarla acá. ¿Qué pasó? Hermano, mire. Ahora hablé con ella por teléfono. O sea, que ella me habló. Por teléfono. Y me dijo que ahora va a venir. ¿Y a qué teléfono? Mmm. Una amiga de ella. Una amiga de ella. Allá. Sí. Allí, allí me habló. Allí está amiga. ¿Pero no cree que lo están cotorreando? No, no, no. ¿No cree usted que lo están ahí pagando? No, no, no. Esa es muchacha es formada. ¿Cómo es esa sandía? Que le quiero entregar aquí una cosa que le traigo aquí. Es muchacha es formada. La muchacha no me está cotorreando. ¿Cómo es de luego esa sandía? No. La gente pregunta ahí el toro. Dicen, ¿dónde está el toro? Y que no sé qué. Y empieza, qué calor tan perro. Está buena pisa que se ampara el río ahorita. Mira, hermano, aquí es puro juego, hermano. Porque no es fácil. ¿Quién se ampara el río? Puta. Ya desde el otro día, hermano bacano, estoy luchando. Que quería hablar con usted por medio del teléfono. Ajá. Pero no pude hablar porque no contestaba usted. Sí, es que de repente yo paso bien atacado. Yo le hablé por medio del teléfono de aquí a viejita, de allá, ¿ve? Ajá. De doña... Doña Marta, ¿cómo es esta señora? Allá, de aquí a casa. Ajá. Bueno, allí le hablé por medio del teléfono, le hablé a usted, pero no, no me contestó. ¿Cuál era la situación? Dígame. El problema está, hermano, que no le va a ajustar las dos bolquetadas para el relleno. Ahorita pido otra yo. Y yo creo que este muchacho... ¿Y don Luis, dónde está? ¿Cuál Luis? Don Luis, no viene. Luis trabajó tres días, hermano, pero de allí se fue. Ya no quiso ayudar. Ya no quiso ayudar. No, ya no quiso. Bueno, lo importante es que le vamos a pagar su dinero. Tres días trabajó. Y que yo tengo el dinero para... Mire, aquí... Yo le dije a Luis que usted le va a pagar. Sí, sí. El amigo Nahum Urbina mandó, dijo, para que compráramos materiales. Estaban hablando de varillas. ¿Cuántas varillas les hace falta? ¿Hacen falta varillas, William? Digan. Yo creo que falta una, fíjate, para terminar, para completar... Si mami, mami, dice que cuatro varillas. No, eran seis varillas. ¡Luis! Y esos muchachos eran cinco nomás. Le trajeron el cemento ayer, ¿verdad? Sí, le trajeron cinco bolsas. ¿Cuántas varillas les hace falta? ¿Cuántas varillas les hace falta, Luis? Una, para terminar, aquí ya. Solo una, acá. Pero ahorita ya está cerrado. Es que si ocupaba varillas, pedirle a ti un solo viaje, Luis. Yo le pedí seis, y solo cinco trajeron. Sí, hombre, es que William no me explicó bien. Ah, William, bueno. Sí. Entonces, vamos a pedir una bolqueta de tierra. Para... Para... ¿El relleno? Para el relleno. Son tres bolquetas que se trajo ese relleno. Hermano, y es que le estoy metiendo piedra y cemento abajo. Y si no, no. Si es que ese relleno es alto, así, mire. Sí. Estoy zampando piedra y cemento. Vamos a pedirle ahorita el amigo Maldonado que nos mande esa... ¿Y quién sabe si no se va a llevar las dos bolquetadas? No, mira que hay un lado aquí que está bien bajo. No, no, pero con la otra bolqueta se rellena allá. Sí. ¿Quién sabe? ¿Dónde está don Cosme? Don Cosme no está por ahí. Allá, ahí, ahí, ahí está. Venga, toro, capón. No quiere entrar, no quiere entrar. Vijo que iba a ir a comer a la casa. ¿Cómo podrías pedirle a Dios, Gloria, de Luis? Sí, a ver, William, aquí está bien. ¿Qué está diciendo el toro, capón? Venga para acá, hombre, venga para acá. Venga para acá. No, venga para acá, hombre. Venga. ¿Qué es lo que le pasa? Ahí, ahí, ahí usted. Voltea a ver para allá. El toro, el toro, capón. Voltea a ver para allá. Hermanos, me escucha, Maldonado. Tengo... ¿Cómo ha estado, don Cosme? Bueno, ¿qué? ¿Y qué es que te pongo hoy? Es que no ha tomado nada. ¿Y la que carrera le ha sacado? Era porque le enseñé un calzón. Mira cómo es que se pone el calzón en la cabeza. Le enseñé un calzón. ¿Tenés que yo así, así no vengo ya? Tiene 38 años, tengo que oler calzón. ¡Halo, Maldonado! Le enseñé un calzón, le tiene miedo, loco. 38 años, tengo que oler calzón. ¡Oiga, hijo! Vaya, hermano. Y cuando se siente el olor calzón, se la pela de huida. ¡Oiga! Mira el calzón donde lo tengo, veis, se lo enseñé, mire. El calzón de la muñeca. Pero cuando se lo enseñé, le digo, se peló el caite de huida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Come, lo llamé para entregarle esta ayuda de parte de Aldifonso Murillo. ¿Qué? Aldifonso Murillo. Aldifonso Murillo. ¿Le manda esta ayuda? ¡Ja, ja! Tres dientas maracandacas. Vaya, mire. Para que compre un pasquilleta. Si quieres sacarlo, sáquelo para que la gente los mire. Exacto, hermano. Tres dientas maracandacas, va. Y para Don Blas traemos aquí. ¿Vale? Don Blas. ¿Qué? De parte de Carlos Castro. De Carlos Castro le manda aquí tres dientas. ¡Castro! ¡Santo es Jesús! Estoy recibiendo, hermano, la ofrenda que me manda. Gracias, hermano. La recibo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, hermano Carlos. ¿Carlos qué? ¿Dónde, Don Blas? Carlos Castro. Carlos Castro, hermano Carlos Castro. Gracias, hermano. Pues sería lunes, hermano. Mándeme el lunes. Gracias, hermano Carlos Castro. Estoy recibiendo la ofrenda que me mandó. No, todavía en el cien. De parte de Dios, hermano. Dios le tocó el corazón para que usted me mandara esta ofrenda. Muchas gracias, hermano. Le agradezco. Y que Dios le bendiga a usted, a sus hijos y a su esposa, hermano. Y que le aumente más la vida, hermano. Y que lo cuide del diablo. Porque el diablo está matando gente en los Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a ver, Don Cosme, ¿qué le manda a decir ahí al amigo? Yo creo que gracias. Al amigo, al Dijonzo Murillo. Gracias a Dijonzo Murillo. Que me ha dado esta ofrenda. Y el tío, gracias a Dios y a él también. Anda a hablarle a tu papá, hijo, a Don Luis. Anda a hablarle que le quiero pagar el dinero. ¿Vos a decir que está trabajando Don Luis? No. Anda a hablarle a ese viejito. Este... En la casa no está, yo creo. Por ahí van a venir otras ayudas, pero todavía pendiente, ¿verdad? Cuando esta abuela se da cuenta de que está trabajando Don Luis. Le llaman a Don Luis porque necesito que venga Don Luis acá. No creo. Don Blague, ¿le gustó el porrón? Sí, hermano, está bueno. Para cocer el café. Está bueno. Aquí va a herver la agua de la muñeca para hacer el café. ¿Todavía muñeca? No. Él le va a decir que usted es lo que le va a venir. Ya me voy a casar con una muñeca, pero muñeca. No. Y le voy a enseñar el calzón. No, calzón. Ya le voy a enseñar el calzón de la muñeca, pues. Mire, me voy a casar con una muñeca. Mejor que aquella. William, ¿puedes venir, William? No le da la medida. William. ¿Puedes venir aquí? Está hablando. Hola. Hoy es sabadito, Don Blas. Hoy es sabadito. Hoy es sabadito. Dime, bacano. Es sabadito. Quiero que te pongas por acá porque la gente te ve en vivo. Ahí tengo agua helada para cobrar. ¿Tiene agua al lado, Don Blas? Sí, ahí tengo agua helada. Le metí tres hielos. Bueno, aquí está tu pago de la semana. Como habías pedido así en la empira, entonces, este. Ahí está. Este es de parte de Doña Juana Faraldo, que es la que les paga a ustedes. Muchas gracias, Doña Juana, y por estar ayudando a Don Blas también. Lo agradecemos también y seguimos para adelante y que ya vamos a terminar la obra de Don Blas. Vamos despacio. Saludos. Vamos despacio ahí, pero vamos ya. Ella, pues, les está ayudando a ustedes también porque ustedes tienen su familia y ese dinerito les sirve de mucho, ¿verdad? Vaya, pues, William, no te atraso. Vamos a llamar a Luis ahí también para que venga a traer su dinero. ¿Dónde está? Caramal. Sí, Luis. ¡Luis! ¡Luis! Apiarte de ahí, te necesitan aquí. No, vení ya. Ya te voy a echar un poquito de agua en la cabeza. Ahí tengo abuelada, ahí los tengo abuelada. ¿Los tiene tocaditos, verdad? Sí, para que no se quemen. Ajá. Y entonces, les voy a traer su fresquito allá y todo eso, para que no se quemen. ¿Los tiene tocaditos? Yo les digo a ellos que se echen... ¿Esto está hablando bacán? Yo les digo a ellos que se echen abuelada en la cabeza para que no se quemen. Vamos a llamar aquí a Luis porque quiero pagarles su dinero. Espérame un segundito, Luis. Una mala señal. ¿Come? ¿Y a la tarde? ¿Ah? ¡Tarsa marchada! Cuando mire el calzón se pala el caixa de huella. Este calzón es de enero. Ese es el mal que le enseñó a un calzón. No le gusta. Aquí está su dinero, hermano. Vaya. Téngalo, se lo vamos a dar así. Cuéntalo. Este dinerito ese, ¿te sabes qué? la amiga Juana Faraldo es la que les paga a ustedes su semana de trabajo por estar aquí donde Don Blas haciéndole esta casita está cheque, está cabal quiero que le mande un saludo a Juana Faraldo le mandamos verdad muchas bendiciones a Juana Faraldo y por confiar en nosotros también y al bacano por confiar en nosotros en ponerlo va a hacer en la casita Don Blas y es una bendición verdad que Dios la siga bendiciendo más cada día en su trabajo que le da fuerza y aquí estamos pues estándole para adelante ya que este sol está un poco caliente pero aquí estamos no nos paramos y muchas bendiciones Juana y Dios me la bendiga Don Blas también Don Blas también le rumba ahí como no si yo le lleno todos los días los dos drones de agua mire que espectáculo el sombrero del mero toro como dijo el pastor de estas son como dijo el pastor Oscar Luna ahora si mire como dijo el pastor Oscar Luna de estas son las que me receptó el doctor mire hoy si papá se pareja con polacha hoy si se me venga iris por delante mire este sombrero se lo manda Javi Romero y esta camisa mire cheque cheque bueno Javi Romero hoy si me le voy a poner chavo a iris mire mira iris hoy si me vas a mirar con el sombrero mire antes me mirabas con la gorra pero hoy esta está sucio porque está trabajando hoy esta estoy sucio porque estoy trabajando de parte de Javi Romero vamos a darle un saludo a Javi Romero gracias hermano Javi hermano Javi Romero gracias le doy gracias hermano gracias de la parte parte del hermano bolas muchas gracias hermano por esta bendición que me ha mandado hermano gracias hermano porque Dios le tocó el corazón para que usted me mandara esto gracias hermano que Dios lo bendiga a usted hermano a su esposa y a todos sus hijos hermano y a toda su familia a toda su generación entera hasta la última generación hermano que Dios le bendiga hermano y que Dios le dé los años de Matusalén hermanito nada más que ahorita me mira con el sombrero canteado hermano pero en la noche lo voy a tener recto mire y con este jugo de tomate y con este jugo de tomate uy hombre ya me le voy a presentar ahí desde la noche hermano ya con el sombrero antes me le presentaba con gorra pero no ahora me le voy a presentar con sombrero a la hija a la iris como Chente Fernández y que brava esa iris hombre al otro día estaba bravísima conmigo que le dijo don Blas que le dijo ella me dice no 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 me dice hasta aquí nomás vamos a llegar ya no quiero ser tu chava le digo aquí tengo un chile mira ve aquí tengo un chile le digo aquí en Honduras la mujer que le paga mal al marido mira un chile como va la construcción hermano va buena va buena el sombrero tremendo para trabajar y el Luis en otro rollo el albañil es rápido y el ayudante el ayudante este no es que depende también de un ayudante que sea pila y como el albañil los opea el albañil los opea Luis que tirame cemento depende de el que los dos sean Luis que tirame cemento hay que darle un pedito del día que el niño ya vinieron ver los hijos de ¿de quien? bacano estos son los hijos de Lesslie una bolqueta de ahí de 15 metros bolqueta grande con esa si una bolqueta de 15 metros de 15 metros si vamos a llamar todos aquí una bolqueta grande con esa de relleno que va a acabar de 15 metros voy a preguntarle a Maldonado cuánto cuesta vamos a ver de 15 metros la bolqueta traigame una bolqueta grande se ha tragado bastante arena eso no importa que la tierra traiga piedra revuelta para que vaya subiendo la cosa Maldonado este la bolqueta de arena que me mande tiene que ser de 15 metros hermano de relleno de relleno para relleno cuánto me cuesta esa donde Don Blas si a quien donde Don Blas si al río al río 1600 lempiras cuesta mándenmele lunes entonces hermano pero llenita grande perfecto ok vaya hermano vaya pues ok Don Blas aquí hay más andillas vengan hijos ya comieron sandía ustedes no vengan agarren aquí hay que darle un peito cada uno mitad cada uno ahí ya queda hay que partir ahí con la mitad mitad cada uno es bueno huele es bueno vinieron muy tarde ustedes a la repartición vamos a ver la casa como vaya todavía alcanzaron vamos a ver la casa todavía alcanzaron bueno ahí va a ser el pozo don Blas don Blas ahí está el hoyo suyo ahí está el hoyo estamos de donde el mero todo aquí miren sí una bolqueta falta bastante bueno ya la pedí la bolqueta creo que de hoy a mañana va a venir como estamos de cemento Luis tenemos 6 bolsas todavía ahí 6 vamos a hacer otras 15 lunes otras 15 se gastan esto de la construcción esta casa la quiero repellar por dentro sí aquí abajo lo contramarco con ventana va sí vamos a ponerle de machimbre ajá si machimbre haciendo machimbre mira más que aquí una de las salmigueras se pega con un buen riego sí ande le están llamando por whatsapp bueno ahorita puede recibir llamada bacano para ayudar para ayudar a don blas saludos joven llámeme porque esta esta casa ya la vamos a terminar pero el presupuesto se nos ha acabado necesitamos que los digan apoyando para terminar esta casita don blas imagínese que ya tuve que pedir otra bolqueta relleno 1600 tablas me toca apagarlo hay que pagarlos y bueno aquí estoy relleno la hermana ahí está el pastor también aló bendiga hermanos como están si hermano dígame en nombre de jesús que nos aumenta más de los años los días que Dios les dé sanidad con los cuidos los protege llena su poder la honra y la olor es para jesucristo poder es el centro de nosotros y va adelante de nosotros y tiene nuestro camino apartando toda piedra y trompiezos apartando todas fuerzas contrarias verdad a veces es que nosotros queremos de la propia manera y no podemos pero con cristo todos lo podemos y salimos adelante y somos triunfadores somos de ganancia ganamos con jesucristo con dios jehová que están acompañándonos cada día más y más y que dios me les bendiga a cada hermano cada hermana todos los que escuchan miren por este canal que sean bendecidos en el nombre de jesús pedroso que dios me los guarde los protege les llene su poder y que les dé salud que ese virus se va lejos de ellos entonces es verdad que se va lejos y que me los bendiga más y más que les abunde el proyecto que les abunde el trabajo que les abunde la economía el dinero que se los aumente y que les aumente más y más los días de los años de vivir porque solo en jesucristo podemos podemos ser triunfador como ahora le está diciendo a una persona el hombre no cambia al hombre ni la mujer ni el dinero ni la riqueza ni los tener ni la buena casa nada cambia al hombre lo único que cambia es a Dios Jehová se llama jesucristo se llama el espíritu santo porque es el único que cambia a las personas porque yo vengo de un fango que daba asco que era tremendo horrible yo de señor me sacó y soy libre ahora para lavar y prifical el bendito nombre de él yo tengo mucho trabajo lo que me hace falta hoy es un vehículo me pasan llamando y llamando para oración que vaya para muchos trabajos fuertes que ha hecho el enemigo que ha hecho los brujos y las brujas que ha hecho lo que está haciendo el demonio y solo Dios puede ser liberar a cada persona pero por medio de mí porque quiere gente también guerreras quiere gente que se levante pies juntos que busquemos al señor a tiempo a todo tiempo y afuera el tiempo que no tenga horas para orar y que no tenga fecha ni hora para que los llame para que oración para que sean liderazgo a las personas el señor quiere que nosotros lo levantemos más tengamos vida y vida eterna salvación la salvación solo Dios igual la tiene solo su Cristo tiene la salvación hay nadie más nada el mundo el enemigo vino a dar vino a metir a maldecir a adoptar a matar pero más Cristo vino a ver vida y vida eterna de salvación y solo un Cristo la podemos alcanzar ahí nadie más la puede dar pero tenemos que buscarlo a él humillado humillado de ser obediente y buscar a todo tiempo al señor no que hoy voy a ir a la iglesia y mañana no hoy que hoy ahorita voy a orar y mañana no voy a orar no quiere constantemente las oraciones porque el machete la espada es que el señor lo da a nosotros la oración y el ayuno y oración para que nosotros podamos salir adelante cuántas cosas miro cuántas gentes ahorita me están llamando una gente de otros lugares hermano venga que lo necesitamos hermano venga que lo necesitamos hermano venga no tengo transporte porque ahorita no hay salida pero vamos a ver esta otra semana a ver si hay salida para que nos ir a hacer el trabajo de nuestro Padre Celestial porque para esto me tiene Jesucristo para esto me tiene me quitó mi trabajo material yo trabajo para él en liberaciones hace poco una mujer me llamaron por una mujer que estaba en Brujaga en un lugar que le dicen la hipotea fue liberado me llamaron por un niño fue liberado aquel niño por medio de teléfono yo sí trabajo ahorita por medio de teléfono pero nunca lo mismo como estar presente me llamaron de un lugar que le dicen en Río Miel ven hermano que lo necesitamos esto, esto y esto le digo hermano crean en Dios crean en Jesucristo y será deshecho todo aquello por teléfono fue liberado a cada niño y esto lo sigo creyendo y me deseo profundizarme más a mi Dios Jehová es pegarme más y bendirme más a Jesucristo y se lo voy buscando a tiempo y a todo tiempo la honra y la gloria y la alabanza sea para Él mi Dios mi alma bendiga a Dios Jehová que bendiga a Jesucristo porque es el centro de Jesucristo Jesucristo es el centro de nosotros y va adelante de nosotros en todo momento Dios Jehová Jesucristo está con nosotros pero a veces que nosotros queremos hacer la manera en nuestras cuentas no podemos yo siempre le pido a mi Señor sea tú poniéndome palabras para orar sea tú poniéndome sea tú poniéndome las palabras para poder predicar y valizar yo siempre que salgo de aquí me llaman yo les digo oramos 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 después les doy las palabras y después les digo adquiere oración y ayuno para que sean liberadas tres días cuatro días cinco días y así cuando acuerda pastor venga y este es mi trabajo poner a la gente oración y ayuno hay un montón de gente que están buscando a Dios un montón de gente que está tirada en el suelo hoy dicen por Dios Jehová y por usted hermano estoy buscando a Dios por Dios Jehová por Jesucristo estoy libre y por usted que viene a dar la palabra van a orar soy libre y este es el Señor que quiere que hagamos este trabajo hermano pero que no estemos en cuatro paredes que no busquemos a solo calentar sillas no yo me cansé calentar sillas y estaba sediento de ir a la palabra a otra gente me levanté quien tocó a las calles a hablar y predicar a aquella gente pero más Cristo me ha sacado poco a poco para afuera hay un montón de gente aquí sediento afuera y aquí en Tocúa también porque aquí tengo mi discletilla y rumba yo deseo un amor yo me recuerdo cuando yo me ponía a platicar con este señor don Blas hermano le dije una vez como dos veces hermano aquí le dije una vez viene bendición para usted ahí nos estamos platicando hermano viene bendición para usted hermano hoy los míos los bendigos los bendecidos y los doy gracias a mi señor y los doy gracias a queo que lo están bendeciendo a él y a queo que me han bendecido a mí y los doy gracias a mi señor y gracias a ellos también y todos acá que me han llamado le doy gracias a mi señor que me sigan llamando por oración porque estoy atento para recibir las oraciones mi teléfono no se paga día y noche está prendido y quiero quiero buscar más de señor y que esta gente se levante más que busquemos más de Dios Dios poderoso que busquemos más y más que busquemos aquel hermano Manuel que me dijo que estaba con el virus y se había liberado yo quiero que me siga llamando para que sigamos orando y busquemos más con su sobrino su hijo su primo y los demás que están ahí en ese lugar en Estados Unidos yo quiero levantarme más y más para que busquemos a nuestro Padre Celestial a tiempo mejor el tiempo y caminar en el camino de Jesucristo que el Señor Jesucristo no los desvíe que el Señor Jesucristo va adelante apartando toda piedra y tropiezo apartando todo obstáculo apartando todo túmulo de muerte de problemas y tantas cosas apartando todo hoy de muerte y de problemas porque el enemigo y los brujos y los hechiceros son los que saben hacer y los demonios destruir y matar gente pero más Cristo tiene vida y vida eterna y salvación para todos nosotros no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos y más tengamos vida y vida eterna este es nuestro Señor glorioso que el Señor no los deja a nosotros como seamos desobedientes que seamos inconversos y todo siempre Dios que va Jesucristo está estirando su mano venga a mí como tal estés venga a mí trabajado cargado y cansado lleno de pecado venga a mí que yo les adoraré limpio dice yo les adoraré limpio dice el Señor si los primeros que sean tus pecados yo te los dejaré dice como blanca nieve de limpio dice tu cuerpo pero tenemos que buscar al Señor tenemos que arrepentir tenemos que convertirnos a Él tenemos que ser obedientes tenemos que ser humildes arrodillarlos de no decir no a la palabra de Dios decir sí al Señor y decir no a Satanás y lo del mundo que vaya lejos y es lo que nosotros que tenemos que arrepender fuertemente porque Satanás solo lo que sabe ser Satanás es el ordenarle a los brujos a las brujas que van a echar esas maldiciones en los hogares en las calles y tantas partes y que los brujos y las brujas llámenos demonios hermanos llámenos demonios y empiecen a los demonios a destruir a destruir y hacer tantas cosas y ese es el trabajo de Dios y cuando muere una persona y la gana a él él se ríe más le digo un brujo estaban platicando con un brujo porque uno es enemigo de los brujos que ese amigo mío sería amigo de él y oro por ellos también porque hay brujos que tiene Dios para preparación de ellos y salvación de ellos así es pero hay brujos que Dios va a levantar y otros que los está atrasando el Señor en el nombre de Jesús hay borrachos que están tirados al suelo diciendo que hay una palabra y llegamos personas que las creamos de high light y orgullosos y pues le hacemos a un lado ese que es todos somos fechos por Dios y Jehová por Jesucristo y el Espíritu Santo convirtamos más a Dios busquemos más nuestro Padre Celestial hermano busquemos cada día más y más el rostro de Jesucristo el rostro de Dios Jehová poderoso busquemos la presencia que le pidamos más deseos de orar por él que lo levante más y más el Señor gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo gracias al hermano Tito y al hermano también que le ande con él y gracias a todos los que me están viendo verdad que Dios me les bendiga más y más fuertemente y que la paz de Dios con cada uno de nosotros pues el Señor mande a doña de las cárceles que están pelados de nosotros gracias hermano que Dios los guarde los cuide los protege los hermanos también están con ustedes así va la construcción de Don Blas vamos a ir por acá ya hermano vamos ahorita del mero toro y hay gente que quieren que les haga casa a ellos ese es el problema y tienen y tienen pisto y hay gente que tiene hasta trucha y están llorando no si yo soy pobrecito yo soy pobrecita si yo no tengo nada hay gente que tiene tamaña trucha hermano pero que están llorando tienen otras comodidades y por eso la gente por pura envidia hermano porque me están haciendo mi casita los hermanitos mandenle un saludo a toda la gente que pregunta por usted bueno bueno ahora hermanos estoy mal edificado el sombrero hermanos de parte del hermano Blas hermanitos reciban un saludo hermanos en todos los países hermanos a nivel mundial reciban un saludo hermanos de parte del hermano Blas hermano este saludo viene de arriba hermanos viene de arriba oh santo para todas las personas que nos están apoyando con la casa para todos estoy saludando hermanos a nivel mundial de parte del hermano Blas sea blanco sea trigueño sea moreno sea paya lo que sea hermanos reciban los saludos de tocó hermanos de parte del hermano Blas hermanos también estoy saludando hermanitos todos aquellos hermanos y hermanas que me están ayudando hermanos no importa el color que sea hermanos pero ahora los saludan en el nombre de Jesús de Nazaret reciban la salud de parte del hermano Blas de aquí de tocó estoy saludando a mi chavita aquí hombre a mi esposa que va a hacer hombre aquí en tocó eso se llama ya se le olvidó el nombre como es que se llama la novia suya Samara Madriela Madriela no se llama Madriela Madrid mi amor te estoy saludando de aquí mi amor te está saludando tu esposo el hermano Blas recibí la salud de mi amor de parte del hermano Blas voy a ser tu esposo mi amor hola a ustedes y usted es una mujer guapa pelirroja si soy soy nacida acá en Denver Colorado pero mi familia es de Honduras amiga aquí le estamos escuchando dígame pásenme a don Blas por favor aquí se lo tengo ya lo está escuchando dígame hábleme yo soy el hermano Blas hola don Blas hola me quiero casar vaya vaya que le parece no le digo anda acá en Honduras como le sale que en Honduras anda acá en Honduras ahorita en Honduras estás en Honduras estás pero en el porvenir Francisco Morazán que venga dígale Colón entonces yo soy de Denver Colorado qué 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 soy de Denver Colorado qué es lo que dice vive en Denver Colorado pero anda paseando acá en Honduras ahí viví vos mira yo te voy a decir una cosa muchacha dos hijos ¿eh? nomás yo tengo dos hijos estás soltera tiene dos hijos ¿só soltera? soy soltera pero tengo dos hijos pero quiero decirte algo quiero decirte algo sí, dígame mira yo soy eso no lo sabía vos yo quiero ponerme claro con vos yo soy siervo de Jesús de Nazaret soy soy seguidor de Cristo y quiero decirte algo me gusta bailar mucho ¿eh? ¿te gusta bailar? me gusta bailar mucho pues no mi amor no te puedes casar conmigo porque porque el baile es del puro diablo y a mí no me vas a llevar a bailar te voy a hacer seguidora de Cristo bueno si Cristo te cambia mi amor esa es otra otra cosa pero yo te voy a decir una cosa mi amor yo soy un hombre soltero oíme yo soy un hombre soltero yo tengo 15 años de estar solo a mí no me hagan bulla a mí se me murió mi esposa yo tengo yo soy soltero mi amor acá para que lo miro la gente acá pero yo me quiero casar con usted y aquí ando yo acá en Honduras sobre el coronavirus no me he podido oír que venga aquí dígale amor que venga acá dígale mira yo trato de amor a cualquiera esa es una palabra que yo tengo quiero conocer a bacano y ahí no está bacano pues aquí está bacano aquí está bacano este es bacano míralo ve te querés casar con bacano no es con usted la mierda no con usted es con usted la vaina te querés casar con ese indio que está y mira esa cabeza pelada no es con usted vamos a ver si acepta una videollamada aquí la amiga abre su cámara ya la pude creo que nos colgó más bien creo que nos colgó más bien la muchacha que pasó que colgó amiga es que ella es del mundo ella es del mundo bacano yo no quiero mujer del mundo nos colgó queríamos que además yo tengo mi mera chava con ella me voy a casar ¿cómo van los preparativos con la boda? don Andes estrenando sombrero de paquete ¿cómo van los preparativos de la boda con esa muchacha? hermano le voy a hablar claro ahorita estoy tratando con ella pero yo creo que sí hermano nos va a salir bien porque ahora me llamó por teléfono y me dice que ella quiere platicar conmigo pero yo le dije mi amor yo estoy enredado porque estoy trabajando con unos albañiles aquí y luego me dijo pues mi amor yo voy a ir donde vos me dijo ahora en la tarde vaya pues le dije venite venite para que platiquemos pero yo no sé bacano si la muchacha será hija de rico o será hija de pobre habría que ver esa parte lo único que le conozco yo es el nombre se llama Madriela una bacha blanquita bien bonita esa es la que le gustan a usted esa con esa es que me voy a casar esa es la que quiero y es piernuda ah no claro si es una muñeca pues pero don Blas dijo que era una chiquita de por aquí no es que yo quería recordaba del nombre entonces por el nombre de ella me acuerdo del nombre de aquella tiene que tomar puro macho don Blas todavía paraguas don Blas aquí se llama Madriela pero macho y esta le dije Madriela don Blas todavía paraguas usted no claro esa chiquita lo tiene como 20 años está chiquita está chiquita entonces pero con esa con esa es que me quiero casar y esa muchacha yo la tengo en manos de Dios yo he hablado con los pastores que oren que oren porque esa muchacha es la que esa muchacha que le va a mandar así a don Blas compa esa muchacha es la que quiero gracias hermano muchas gracias gracias yo soy el que está escribiendo aquí ahí por Guasada hermano que para mandarle una ayudita al Toro al Toro Capón también está bien hermano ya la mandó deje lo que hable deje lo que hable porque yo no tengo nombre no tengo nombre ni por donde lo puedo mandar mande lo Banco Atlántida Banco Atlántida o sea y me manda el nombre me manda el nombre ahí por mensaje yo le mandé Guasada ahorita yo se lo mando hermano en breve mándemelo entonces ahí para que cuando Dios salga de aquí a trabajar le hago esa ayudita ahí esa ayuda es para don Blas me dice para comprar material para comprar material no para que que se lo dé ok es para comprar material para que la casita ya va arriba hágamele saber eso al mero Toro aquí lo está escuchando hermano y Víctor Medina aquí le habla desde Nueva Jersey gracias hermano gracias está bueno hermano entonces entonces es para eso y para el Toro Don Cosme también el Toro Capón de Don Cosme el Toro Capón está bien ahí usted me escribe cuánto para cada cosa yo usted mandeme el nombre el nombre a quien yo le puedo a donde a quien voy a poner el dinero el nombre de quien déle hermano así quedamos ok ok mándemelo ya ahí yo le mandé mensaje ahorita ok 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 ya escuchó don Blas si como está la situación dice que va a mandar va a mandar dice pero para para no está bien no hay problema no hay problema si he estado yo a punto de parar la obra se lo digo no hay problema hermanos es que esta casita hermanos ustedes ustedes son la base hermanos oh Dios esta casita hermanos que me están que me están haciendo que esto viene de arriba de parte de Dios hermanos ustedes son la base fundamental ustedes son la guía hermanitos y yo soy el ayote entonces hermanos ustedes van miren ustedes van trabajando y me van mandando dinero me van mandando dinero le van mandando dinero al hermano bacano y el hermano bacano está comprando el material y me lo trae acá y los albañiles van haciendo el trabajo hermanos pero si ustedes no me mandan nada vaya se paró todo no hay nada es decir que si ustedes no le manden dinero al hermano bacano el hermano bacano no puede no puede seguir haciéndome la casa porque no hay nada la guía son ustedes hermanitos que me le manden dinero al hermano bacano para que él compre los materiales que se necesitan hermanitos para que para que me hagan la casita prácticamente hermanos si dios permite y ustedes tienen su voluntad a jolar hermanos que me hagan la cocina también hermanos si porque de aquí a mañana me voy a casar con mi chavita y entonces la chavita ocupa la cocina pues para hacerme café pues si ocupa la cocina la chavita para hacerme café pues si muy de mañanita mire bebiendo café mire tranquilo el hombre ya le trajo el porrón ahí oh ya me trajo el porrón donde va a hacer café la chava hombre oh ahí traigan don blass porque no me acordaba el porrón hombre don blass está emocionado con su porrón no vino don luis no vino don luis bueno mira madriela mira mi amor aquí está el porrón mira ya me lo mandó dios chifla 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 no tiene pito ni tapadera tampoco mira mi amor madriela aquí es donde me vas a hacer café mira mi amor te estoy presentando el porrón hoy aquí me vas a hacer un cafecito mira y me lo vas a dar mira en la mañanita muy y te voy a dar piquito muy si viera que muchacha tan linda blanquita con ese que me voy a casar pero ya la vio a usted hombre claro si ya platicé con ella pues nada más que en la casa no yo no conozco donde vive yo no conozco la casa pero ella me dio la dirección a donde vive aquí vive por la calle eh eh como se llama hombre este el pedregal allá hay un hotel ves que llama el pedregal bueno por ahí por esa calle por esa calle vive más acá de la pavimentada una casa verde ella me dijo la casa es verde ella me dio las direcciones para que yo vaya a platicar con ella ella me dijo al llegar usted me dijo yo lo voy a atender pero yo estoy trabajando yo no me he podido desenredar y a saber hasta cuando porque yo estoy trabajando con estos albañiles aquí y entonces pero ella me habló ella me dice que ella va a venir acá a platicar conmigo cuando va a venir ella me dijo que ahora posiblemente que va a venir a platicar conmigo acá si queremos ver no esa es una buena muchacha y con ella me voy a casar pues no ella no me está mintiendo y si le da camotillo tiene una muchachita si le da camotillo no hermano mire varias veces nosotros los hombres hacemos malas las mujeres porque tal vez los portamos mal con ellas mire entonces la mujer se enoja dándole para así Giovanni decirle a don Blas que le manda besos dice la mujer de don Luis Rajita Tascan como dice le manda besos a quien a usted a usted Rajita Tascan Rajita Tascan no es algún macho hey no sos macho vos que me estás mandando besos animal déjenle dime ahí está contento el toro por su casita que bueno me alegra por él va hacia adelante va hacia adelante anda viendo don Blas ahí viene doña Marta ah mire como se pone cuando le miento a don Blas oye y su marido doña Marta no está ahorita dónde está imagínese cuando yo lo ando buscando se esconde mire no no es que se esconda mire que la mandaron a trabajar quien la mandó quien Dilcia que la mandó a trabajar y por qué la mandó a trabajar porque comienza a poner chamba a mí ah ella siempre me da chamba usted o sea que ella ella la mandó dijo dijo que fuera porque no está ahorita dice a mí que voy a ser yo me dijo que salió la tía quiere que le diga algo aló 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 sí aquí está su novio ajá qué decís qué decís aquí estoy aquí estoy entregando y recibiendo aquí estoy entregando y recibiendo hola mi amor ajá cómo te llamas cómo te llamas me llamo Becha cómo Becha Becha ese Becha como que es nombre de cumbo vos no eres cumbo no no sos cumbo no sos cumbo es de la Carolina ah sos de la Carolina Carolina del Norte sí claro bueno mi amor decime sí mi amor mi amor soy de aquí de San Francisco California nomás que ando paseando aquí en Honduras ahorita en Honduras estás que venga y no es la misma que me habló la misma que me habló mira yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa yo tengo mira mira yo te voy a decir ahí está ahí está yo te voy a decir una cosa mira yo tengo 15 años de estar solo a mí se me murió mi esposa y hasta la vez no me he casado con nadie soy soltero pero quiero decirte una cosa mi esposa verdadera tiene que venir de arriba pero yo esposa de aquí de la tierra no la recibo ¿sabes por qué? porque me va a tener de chivo y a mí no me va a gustar andar con cachos mi esposa tiene que venir de arriba que Dios me la mande otra cosa no papi pero yo me la quiero dar un estado papi para que ya nos pasemos pero ¿qué hago yo con dinero y caigo al infierno junto con vos? ¿otra cosa? ¿cómo crees eso? no no mi amor no mi amor mira ¿quieres que te diga algo? ¿quieres que te diga algo? Sansón mira lo que te voy a decir Sansón fue un hombre hecho de Dios formado de Dios y Dios le dio una fuerza desde que estaba engendrado en el vientre de la madre Sansón no había hombre que dominara a Sansón ese era el freno mular de los gigantes ¿me estoy oyendo? sí Sansón es el freno mular de los gigantes oye no había hombre que le aguantara a Sansón con la quijada de un burro mató mil gigantes pero quiero decirle algo quiero decirte algo mi amor en las manos de una mujer que se llamaba Dalila allí murió Sansón ¿por qué? porque la vista lo engañó mi amor a Sansón él miró que Dalila era linda y pensó casarse con ella y Dalila lo vendió en las manos de los filisteos y los filisteos le sacaron los ojos y lo mataron así me puede así me puede suceder a mí mi amor si yo me caso con vos allá en los Estados Unidos me pueden sacar los ojos los gringos me pueden comer asado con yuca no mi amor yo no mira mi amor a mí yo te voy a decir una cosa yo soy seguidor de Cristo yo soy siervo de Getúl de Nazaret y yo no me voy a lo bonito mi amor yo quiero yo quiero casarme con una esposa pero que Dios me la dé ¿sabes? pero yo porque mi amor porque vos seas bonita oyeme porque vos seas bonita y que tengas miles y miles de pesos mi amor esa no es la base porque voy a caer al infierno junto con vos no mi amor así no quiero bueno este vamos a ver quién está por aquí en la línea tal vez me salió un negro le salió aquí oye aló 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 ¿qué querés compa? hola Blas hablame como hombre hablame como hombre ¿qué? te quiero ir a visitar ¿para qué? para estar contigo acepte hombre compa no seas cumbo no seas cumbo acepte hombre hombre no miras que es pecado mira ¿quieres que te digo una cosa? Dios dice maldito el hombre que se echa con otro hombre son malditos de Dios oye bien y cuando te amurás cuando te amurás vas a ir a caer al infierno a las calderas del diablo allá te va a quemar el mero diablo porque sos pícaro oye maldito el hombre que se echa con otro hombre dice la palabra de Dios jaja vos no sabes que quemada vas a llevar en las orejas allá como es Santiago Zúñiga vos no sabes por eso es que ustedes están fracasando todos me gusta platicar con ellos y estos van a bañar van a bañar van a bañar es que hoy no vengo hoy no vengo contemplando a nadie a ningún a ningún a ningún a ningún pero usted había dicho ya días no viene lo acá no dijo usted porque no he gustado yo estaba preocupado hombre porque no ni yo hablándole con el teléfono lo de la doña pero para que no estaba llamando para que era para que me consiguiera esa bolquetada de tierra ah para la tierra para el reyendo hermano no es que yo estaba confiado que iba a rendir eso no no hermano no no ajustó no ajustó y que le he metido piedras bastante va vengase Marta no se asole vengase acá le he metido vengase acá no se asole no se asole vengase acá mejor mojada necesito que me contacte con don Luis doña Marta ¿dónde está lejos don Luis? ay no hola 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 buenas ajá ajá un gusto saludarle y almero Toro ¿cómo están todos por ahí? gracias hermano estamos bien hermano por el poder de Dios estamos bien hermano aquí estamos con el hermano bacano hábleme don Blas sí un pequeño consejo dígame aunque sea quien sea la persona pero no se parece más de ellos aunque no oigo nada apague esa mierda mucho moreno no oigo nada apague eso no oye nada don Blas no oigo nada hermano aquí hay morenos a los perros ajá no oigo nada aquí hay morenos aquí hay un morenal caballo aló aquí está ahorita enseñame la enseñame la no vos sos macho no vos sos macho yo no hablo con machos ¿por qué te presentas delante de mí? vos sos macho ¿qué le va a decir al toro? dígame no le va a decir nada acá no es que hoy vengo hoy estoy templado hoy no estoy contemplando a ningún a ningún cumbo hoy estoy templado hola hoy estoy directo ¿qué es lo que dice? que si está sumó y dice ajá ¿y qué es lo que querés conmigo pues? hablame que sol tan perro este no ajá y por eso es que estos fregados por eso es que estos fregados les tengo agua helada para que tomen y se vayan la cabeza con agua con hielo si está perro este porque se solos pasa de un saludo dice para don Blas de parte de Irina Castillo gracias de Colombia gracias Irina gracias hermana Irina si gracias por el saludo que demandamos muchas gracias bien cotizado don Blas bien cotizado con esas chamacas hay montones en los países hermano pero quiere agua denle en agua doña Marta vení pues vení para darte agua de entrada hombre si es que vos ahora me tenés miedo ahora me tenés miedo porque miras ese montón de yo no le tengo miedo porque miras ese montón de gente si estos son amigos míos hombres si yo te puedo andar a vos en la nuca y no hay pedo no te preocupes por eso no miras que todos son si no si yo te puedo andar montada en la nuca mira no hay nada estos mira ya les dije con tiempo que se callen el pico todos ellos miren que se metan un robo mandale un saludo a Marta Banegas que lo mire en Estados Unidos vaya hermana un saludo allí a la hermana Marta Banegas hombre de parte del hermano Blas aquel que le dicen el mero todo y para para su hijo Dylan oh para su muchacho Dylan man un saludo de parte del hermano Blas que Dios la bendiga hermana y que salude que bendiga a su muchacho nada más que ahora me miran con sombrera ahora no tengo gorra antes me les presentaba con la gorra don Blas saludo a la familia Beltrán oh saludos a los hermanos Beltran es allí hombre yo no sé a dónde en El Salvador y Estados Unidos oh pero reciban un saludo allí hombre de parte del hermano Blas hombre que Dios les bendiga hermanos toda la vida uuuh santo es Jesús a hola que Dios transforme ese montón de cumbos que hay en los Estados Unidos hombre los Estados Unidos solo se trata de cumbos quiere más agua quiere más agua écheme oiga doña Marta hoy nos vengo a contemplar Marta Marta le hablan y si le doy este dinero a usted para que se lo lleve don Luis quiere agua en serio Marta quiere agua agua que lo damos venga doña Marta venga venga no tenga miedo cuantos días trabajó don Luis tres tres seiscientos lentillas a doscientos lentillas muy bien no le tengan miedo si estos son mis amigos doña Marta doña Marta ya le dije que me la pueden saltar en el lomo y estos no cuentan como el viejito como don Luis no vino hoy este cabezón lo tengo mire y si me pelan las patas solo le jale las orejas quiero que por los días que trabajó don Luis aquí donde don Blas que me lleve este dinero de parte de Juana Faraldo oiga de parte de ella me la entrega este dinero es por los días que trabajó aquí si porque en esta vida nada es de gratis no si si así que usted se la entrega don Luis aquí le manda doña Juana Faraldo le dice y el bacano por haber trabajado ahí donde donde el venado donde don Blas digo verdad así le dice usted yo le iba a dar al niño este pero este es muy atrabancado ese lo vaca este ya este ya se va a comer topo ella me espere como este es loco pero dice que le agarra apedradas la casa don Blas si me apedrean la casa este este con ese ve pero usted ya va a ver usted me la va a pagar de noche de noche y aquellos ve cuando se meten en droga y es que se viene de noche Santos también estos son malos y cuando viene bacano aquí mire se ponen a culearse unos con otros estos son pícaros que les pasa a ustedes si cuando el hermano este como que uno no le está diciendo nada si yo voy a tu papá yo te agarraba con un garrote son pícaros son pícaros crees que es broma te pondría castigo a vos este baboso póngale la vara en las canillas a usted este chamaco este chamaco es durísimo este chamaco si usted doña Marta no le educa este va a ser un pícarazo es duro es duro es duro es duro póngale la vara en las canillas póngale castigo la palabra de Dios dice que el niño hay que castigarlo la vara se endereza de pequeña ajá una vez una vez hasta usted le va a chapiar la cabeza a este chamaco si yo conocí un hombre ahí en el coco que se llamaba don Marcelo la mamá se llamaba doña Sabina esa era la mujer que tenía de regla yo lo hallé yo lo hallé estaba en la mera nana a las 5 de la mañana yo lo hallé ahí me decían que don Marcelo vivía con la mamá no creía yo no creía nunca que un hijo puede vivir con la mamá y entonces yo lo fui a vigiar a las 5 de la mañana hermano en el hecho estaban en la cama enclochados y el hijo del pastor también estaba pedreando en la casa si hombre este 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 santos y allí pero el pastor le va a aplicar todo el peso de la ley a este chamaco y de allí se va a meter aquel troncote aquel raicero de allá me estaba pedreando en la cocina ustedes no tienen que venir a pedir a don Blas porque gracias a don Blas ustedes han conseguido pues si gracias a este viejito miren tienen que respetar a este viejito ustedes más bien cuidarlo siempre le he dicho a ellos yo respete como sea la persona es muy pequeñita hay que respetarlo puede tirar en el suelo y hasta una bicicleta le mandaron gracias a usted hay que respetarlo todos han conseguido todos por parte del hermano Blas tienen que cuidar a don Blas más bien en vez de venirlo a molestar si hombre no hacen cuerco y dar me dijeron que me agarran a pedrada y cuando se drogan cuando se zampan cocaína marihuana y piedra y guaro y se meten mero macho y se meten mero macho y se meten mero macho se zampan piedra se zampan marihuana se zampan perico y se zampan llivite y se zampan cerveja y se meten guaro andan locos no saben ni lo que andan así se ponen cruzados y ahí andan chillando ay muy en la calle ay muy ay muy no le dice el viejo chivo no me jodas ay muy ay muy andan drogados andan locos en las nubes andan y pum 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 mire oye don Blas y tomó fresco hoy le traemos fresco grande ahí no ahorita me he bebido no tomo traiglo fresco para que me de un poquito felicito traiglo para que me de un poquito alicante ah si si hombre me he pedido tirlo de alí nío no el tija no William Bécara un vaso grande quieren este está limpio ese vaso si ay échale un poquito está bien dice que los que no matan gorda andan con el diablo en drogados ay y la mujer colgada al pescuezo del chivo ay muy ay muy y el chivo no me jodas muy no me jodas muy ay muy que venga para que hagamos pitoretillas hombre y será que pitoreta dice que le gustaría vivir en la casa nueva don Blas verdad que le gusta si pero me falta hablar con ella es que yo tengo directamente yo tengo mi chava con ella me voy a casar si ya le dije que se llama madriela es una muchacha linda blanquita pura pero no es la casa que quiere madriela no 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 es una muchacha que han platicado que le ha dicho usted a ella no ella me dijo que quería ella me dijo que estaba soltera y que se quiere casar pero con un hombre que no tenga vicio entonces yo le dije yo no tengo vicio yo soy predicador conmigo te casas vaya pues me dijo no hay problema no hay problema y allí estamos y allí estamos comadriela me dijo me dijo que hoy iba a venir a platicar conmigo para que platicáramos pero de seguro que va a venir nos gustaría que viniera cuando nosotros estemos aquí va a venir más tarde verdad si ella va a venir más tarde yo solo la conozco a ella y yo solo he platicado una vez con ella así 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 dígale a doña maría la señora que vino al otro día es muchacha solo tiene como 20 años donde usted me le comunica que tengo una ayuda ahí pero hay que irla todavía a traer la ayuda de la señora a quien dice de lunes a martes se le entregamos a doña maría que el hombre está perdido de lunes a martes le vamos a entregar la ayuda a la señora está cabalba Marta no te has olido es Marta vengase para acá hombre que miedo cuántas días le traigo yo le dirás acá por cortesía a doña Marta que es lo que te pasa a vos Marta a ver que es lo que te pasa que ese Luis te tiene mira del mero toche como dice el copaneco le temblas a ese Luis te tiene del mero toche mira a ver ay Luis no ay ya te voy a meter una trompada en el pico ay no no me vayas a golpear vení para acá Marta vení para acá que estabas platicando con ese viejo con ese viejo percudido ay no no me vayas a golpear te tiene cagada agarra huevos Marta no seas la cobija hombre será que le tiene miedo viejo tiene el acta matrimonial y ahí es donde la tiene cagada ahí es donde la tiene ahí es donde la tiene cagada pero dicen que doña Marta le monta maceta a él no se lo jode pero el problema bacano es que él tiene la culpa él la corre al otro día la sacó de la casa y la tiró a la cocina que durmiera y si usted corre a su esposa si no tiene que hacerlo ajá y viene otro hombre y la casa se la lleva es de él si usted corre a su esposa ya la perdió ya la perdió viene otro hombre allá afuera y le dice y que te pasa y otro la está deseando ah pues claro claro y viene otro si usted corre a su esposa y hay otro cabrón que la está deseando la saca de la casa entonces la mujer mire ahí va corrida mire con su cobijita y no hay a dónde dormir que luego le encontró un hombre ajá y para dónde va no que mi marido me corrió mire que aquí que allá ay no yo te llevo ay vámoslo ay inmediatamente ay se la lleva se la lleva y cómo le va a reclamar el chivo cómo no papá ya puede berrear como berrella allí como dijo aquel allí topó como dijo como aquel allí fue donde votó la mula a Genaro el hombre que tiene su mujer si la corre ya perdió todo desde el momento que un hombre corre su mujer ya perdió todo don Blas y esta rubia le gusta el que le encuentra ese es el dueño le gusta esa rubia no es iriba no esta es una rubia colombiana oh de Colombia irina castillo que le parece esa rubia con ella así rubia verdad igualita con iris son rubia son rubia son así modelos las dos hermano bacano pero lo que no me parece a mi de esos países hermano bacano es que en esos países las muchachas se casan con los hombres pero en esos países la mujer no respeta al marido es lo que pasa son del pueblo le escucho hermano le estoy escuchando dígame le traigo una silla para que se siente saludo bacano no quiere silla gracias hermano está estás vamos saludando aquí al mero toro gracias hermano gracias hermano aquí estoy le quería le quería decir que pues Mariela pues Mariela es mi esposa Mariela dice que es esposa de él ¿cuál Mariela? Mariela la que la de quien usted está enamorado oiga bien amigo ¿a dónde vive usted? ¿a dónde está usted? ¿de dónde me habla? le estoy hablando de aquí de Estados Unidos pero Mariela es mi esposa y la tengo ahí en Honduras oiga pero usted usted la tiene a su propio cargo le está mandando dinero si la tengo en casa y todo es mi esposa amigo ese es otro rollo ¿qué va a hacer usted al respecto? ese es otro rollo ya ya es otro rollo amigo porque yo estoy tratando oiga yo estoy tratando yo no lo mire yo la yo no la conozco bien a ella yo solo he platicado una vez con esa muchacha pero ella me ha dicho que ella se casa conmigo y yo y yo estoy contando con ella yo me caso con ella ella me ha dicho que ella está soltera y que sola bueno podemos hacer un trato si usted le da a la casa que le están haciendo y le da los papeles al nombre de ella y si la dejo yo para que se case con usted amigo que trato tan bueno me hace que bueno ese trato amigo que trato tan bueno hacemos negocio o no amigo quiere que le diga algo amigo no me le voy a ir de a donde me está hablando dice de aquí de de Atlanta Estados Unidos Estados Unidos le salió guay de un blanco ahí si yo le voy a decir una cosa amigo yo le voy a decir una cosa amigo póngame cuidado yo le voy a decir una cosa amigo el hombre oiga el hombre que se hace de una mujer aquí en Honduras o se no me haga yo le voy a decir una cosa amigo el hombre que se hace de una mujer aquí en Honduras o se casa con ella en Honduras y se oiga y se va para los Estados Unidos y deja a la mujer votar en Honduras amigo haga cuentas que no tiene mujer ¿sabe por qué amigo? porque aquí en Honduras o sea en otras palabras una mujer no puede estar sola amigo sin marido usted en los Estados Unidos y la mujer aquí ¿cómo se arregla la mujer? hermano si usted dejó votar hermano si usted dejó votar a su esposa en Honduras amigo usted ya perdió todo ya perdió todo cuatro no reclame amigo para que se fue para los Estados Unidos la madriera se puede se puede casar con cualquiera ¿me entiende? el que oígame oiga lo que le voy a decir amigo oiga lo que le voy a decir amigo el que abandona el puesto pierde el derecho usted dejó a su mujer aquí en Honduras amigo ya perdió todo es que el hombre tiene que estar con su mujer y entonces para qué puta se casó con ella si no iba a estar con ella se peló el cálculo para los Estados Unidos y la dejó votar en Honduras amigo y ahora ¿cómo se arregla? la mujer no está muerta amigo tenemos una naturaleza viva y usted en los Estados Unidos ¿cómo se arregla esta muchacha acá? amigo ya perdió todo no me reclame nada amigo usted en los Estados Unidos yo aquí estoy en Tocoa mándele un saludo a Carlos Castro ¿me entiende? ¿me entiende? desde el momento que usted se fue para los Estados Unidos amigo usted ya la perdió ya la perdió ya valió madre mándele un saludo ¿qué dice amigo? no me reclame nada amigo mándele un saludo a Carlos Castro Carlos Castro dice que le mande un saludo usted dice ¿cómo? que le mande un saludo a Carlos Castro ¡eh! bueno le estoy mandando un saludo al hermanito Carlos Castro allí hombre en los Estados Unidos ya se va Marta ya se va Marta vaya va a venir más tarde o ¿cuándo? mañana bueno bueno creo que ya estamos a punto de irnos porque está calor de esta perra aquí en el de Don Blas venga más tarde Marta o mañana Marta Marta que venga más tarde venga más tarde hombre yo le puedo dar algo tengo billete tengo billete y que me cuesta dale billete no me cuesta nada oiga bien si billete quiere billete le doy si quiere comida comida le doy sardina también le doy mero macho yo soy el mero toro de aquí del Bajo Aguano y no mira como y no mira como como choco con el esposo de Madrid es que yo soy el mero padrón de Tocoa desde el momento que el hombre desde el momento que el hombre dejó la esposa aquí en Tocoa y se fue para los Estados Unidos ya la perdió hombre ya la perdió él en los Estados Unidos y la muchacha aquí se lo llevó la chingada ¿cómo se arregla? y cuando esta muchacha como dijo aquel cuando esta muchacha le daban de marido ¿cómo se arregla? y él no está en los Estados Unidos se lo llevó la chingada ya llegó desde el momento que él se fue para los Estados Unidos ya la perdió y así pierden todos los hombres aquí en Honduras hay un montón de hombres que se dejan la mujer votar y se van para los Estados Unidos Ramiro Junior entonces viene la mujer mándale un saludo a Ramiro Junior y a Javi a Javi Romero los hermanos hermano Ramiro lo estoy lo está saludando de aquí le tocó el mero macho el hermano Blas el hombre que pelea con los meros toros hermano Ramiro él tiene es casado hermano Ramiro si usted deja a su esposa votada y se va para otro país hermano ya la perdió no haga cuentas con ella amigo el hombre tiene que estar con su mujer desde el momento que un hombre se hace su mujer tiene que estar con ella pero si deja a la mujer votada y se va para otro país amigo amigo si donde quiera hay hombres y una mujer no puede estar sola tenemos una naturaleza viva y cuando esta mujer le da ganas marido como hace tiene que endamarse allí no hay reclamo amigo allí no hay reclamo allí es donde votó la mula Genaro cualquier hombre que deje su mujer votada en Honduras o que la deje en los Estados Unidos amigo ya perdió todo este loco hace cuentas con Madriela que ella es la esposa está peleando conmigo para que la dejaste votada ahora yo voy a ser el marido de Mayela el esposo con ella me voy a casar oíme desde el momento que la dejaste votada ya perdiste todo cuatro desde luego te casaste con ella hubieras estado con ella pero te pelaste el caite te fuiste y la muchacha quedó votada bueno Tito con esto cerramos para hablarte claro perdiste todo don Blas ahí nos vamos a ir viendo luego cuando va a venir al rato si podemos en la tarde vamos a volver porque tenemos ahí otras cosas pendientes oiga si no en la tarde no viene así me dice siempre bueno a veces queremos venir pero por el tiempo nos absorbe un poco pero mientras tanto usted manténgase pendiente que nosotros vamos a estar ahí al margen de todo pues si si hermano usted tiene que estar porque como le digo es una envidia perra porque me están ahí en esta casita no te preocupes que vamos a estar me agarran apedrados en la noche siempre para cuidarlo ahí y no solo eso están haciendo trucos hermano bueno a mi me dijo a mi me dijo un pícaro el otro día que este pícaro está haciendo un truco con Julio Voltio que me vengan a matar aquí no pero Julio Voltio yo lo tengo controlado él no pelea aquel no Julio es tranquilo ese tipo es educado ahora otro tipo que lo ande jodiendo avísenme a mi entonces él va a arreglar conmigo hermano que ore por el apóstol Santiago que ore dice por el apóstol Santiago si alo que ore por el apóstol Santiago alo el apóstol Santiago lo que le pasa hermano es que es muy malcriado esa palabra que dice pico de caballo pico de yegua eso no no da no da la medida por eso es que la gente la gente se enoja hermano se di a la palabra vinagre dice que cosa es vinagre yo no sé vinagre es un hombre que se ha templado ese es vinagre soy vinagre Juliano es vinagre tal vez un hombre que es templado que no andan que aquí que allá ahí fue que subió un video Santiago vamos entonces ahí nos miramos después si hermano bacano que esto no le está perro que le bendiga a mi hermano ahí cuídese el juguito si hermano hay agua ahí si quiere bolsalo ya bolsalo bueno miren así va la casa de Don Blas así va miren es que como Don Blas también aquí pues ha estado trabajando en jalando esta tierra aquí porque dos días no vino el amigo Luis entonces había estado él también metiendo tierra para allá entonces lo que hace pues que lo mira con la misma ropa ahí que es ropa de trabajo para qué la dejó botada tope de Doña Marta hombre tope de Doña Marta le va a ir Doña Marta y no con él a otro lado o sea ¿Ves a sombrar? ¿Ah? con Doña Marta